Muy bienvenidos, a partir de este momento vamos a compartir muchísima información. Como siempre, como todos los días, por la pantalla de Canal Provincial. Mi nombre es José Cuello y estos son los títulos para hoy. Moreno, guardia del hospital colapsada. Las instalaciones no dan abasto. Hay pacientes internados en los pasillos. Nuevo aumento en los combustibles. ¿Cómo afecta precisamente al bolsillo de la gente? Hoy se lo contamos. Los chicos y las pantallas. Bueno, ¿cómo afecta la vista de los pequeños y el uso de celulares y tablets? Hoy se lo contamos. Ya estamos listos y preparados para comenzar con toda la información, como siempre, como todos los días. Y como todos los días, les recordamos nuestras vías de comunicación. Ustedes pueden utilizar nuestras redes sociales para informarse y para comunicarse con nosotros. Y son muy fáciles. Arroba Canal Provincial.ok es nuestro Instagram. Canal Provincial es nuestro Facebook. Y Arroba Provincial.ok es nuestro Twitter. Siempre, pero siempre, va a tener toda la información, todos los días. Y, por supuesto, allí ustedes pueden dejar su opinión, su comentario sobre cada uno de los temas que publicamos. Pero, también, atención, el 11777777 es nuestra línea directa, nuestra línea de las denuncias, donde usted nos puede contar alguna problemática que exista en su barrio, en su edificio, en su distrito. Pero, llámenos, 1177777777. Por eso, de esta manera, vamos a compartir con ustedes toda la información. Y, hablando de información, sin duda alguna, vamos a comenzar con uno de los títulos. Tiene que ver, precisamente, con el Hospital de Moreno, donde, bueno, la atención está colapsada. Es increíble. No hay lugar. De hecho, hay pacientes en los pasillos. Realmente, una situación bastante complicada, sobre todo por tratarse de salud. Y, vamos a escuchar el testimonio de representantes de ATE. La demanda de salud aumenta en relación directa a las condiciones de vida. Si las condiciones de vida de la población mejoran, la atención en salud disminuye, porque te garantiza el acceder a una vivienda digna, el tener buena alimentación, te da mayores garantías de salud. Lo que ocurre es que se produce enfermedad, porque las condiciones de vida son muy precarias. Y, en ese sentido, cada vez damos menos abasto en cualquier instancia de atención de salud, digamos. Porque, justamente, no se está mejorando eso. Es decir, las condiciones de vida son cada vez más paupérreas, más precarias. Hay desocupación. Hay un montón de situaciones que vive la población que hace que esté más expuesta a la enfermedad. Y, con eso, no va a haber hospitales que den abasto nunca, porque lo que se produce es cada vez más enfermedad en la población, por sus propias condiciones de vida. ¿Qué es lo que se está haciendo acá atrás de ustedes, justamente? Acá atrás se está haciendo nuevos consultorios. Los consultorios son aproximadamente, por lo que se cree, 10 consultorios nuevos. La obra viene a su ritmo, pero, por lo que se plantea y lo que se dice, es que va a estar inaugurada la obra para el mes de agosto. Pero los tiempos los marca muchas veces todo lo que tienen las instituciones. Entonces, no sabemos realmente cuándo va a estar inaugurado, pero se cree que para el mes de agosto. Muy para las elecciones, digamos. Claro, muy para las elecciones. Es casualidad, es casualidad. No, total. Sí, muy para las elecciones, pero sí, también es algo que necesita el hospital, porque ya lo que se ve es que cada vez hay como más construcciones, más instalaciones, pero todo a nivel interno del hospital. Que se inaugure un nuevo sector de consultorios es importante tanto para la comodidad de las trabajadoras y los trabajadores y también para mejorar la calidad de atención hacia la población que tanto lo demanda. ¿Un hospital nuevo para Moreno? ¿Qué dicen? Sí, se necesitaría, lo venimos diciendo hace tiempo, después de la pandemia, no sé cómo lo pudimos sobrellevar, pero Moreno realmente no tiene dos hospitales, como muchas veces anuncian los políticos, porque la UPA es un hospital futuro, no es un hospital hoy. Sinceramente no es un hospital como este, necesitaríamos tres hospitales como este para que la población esté bien atendida. Lo que pasa es que, como siempre, la frazada corta, tapamos el pie, nos queda la garganta afuera. Acá nos viene pasando hace años esto. Así que bueno, estamos viviendo eso. Esto que vos viste ayer en los pasillos, tenemos pasillo menganito, cama uno, después silla uno, camilla uno. Esto viene pasando hace rato. Sentía frío también en el pasillo y estaban muy tapados. Es terrible, es terrible. Así estamos atendiendo, por eso, por más. A veces, ampliaciones que son necesarias, pero necesitamos una estructura que realmente sea respetuosa de la gente y también de los laburantes y que tenga el nombre que corresponde, hospital. No seguir agregando cosas a lo que tenemos. Sinceramente eso me parece que no es la solución. Una comunicación vía Skype porque nosotros, si lo venimos contando, tiene que ver con una mega estafa millonaria en San Miguel, donde muchísimas, muchísimas familias se vieron afectadas. Tras el intento, el sueño, el sueño roto, obviamente, de tener, de poder comprar su propio departamento, su propia casa, para esto invirtieron muchísimas horas de trabajo y todo esto quedó en la nada, literalmente. Bueno, todo esto tiene que ver con la justicia ahora, porque hubo un fallo y precisamente tenemos en línea, le damos la bienvenida al doctor Marcelo Marquí, que él es abogado de varias familias damnificadas. Doctor, primero, muchísimas gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿cómo te va, José? Muy bien, gracias. Bien, es un placer hablar con usted y vamos a hablar acerca de Oscar Fergonzi, quien es el principal condenado a 13 años de prisión. Finalmente hubo un fallo, lo habíamos charlado en alguna oportunidad. Cuénteme un poquito el detrás de todo esto. Así es. Bueno, les comento, el día jueves pasado, 12 de junio, se dictó una sentencia, se dio un veredicto condenatorio al señor Antonio Fergonzi a la pena de 13 años y 6 meses de prisión, con accesorios legales y mascotas del proceso, responsable por los siguientes hechos, calificados como estafas, simples reiteradas, en 141 hechos y defraudación por desbaratamiento de derechos acordados en 5 hechos específicamente. Ese fue el veredicto condenatorio que se dio el jueves de la semana pasada. Bien, doctor, tengamos en cuenta que él ya estaba cumpliendo una sentencia, por lo menos estaba en prisión, esperando obviamente la resolución esta, que sorprendió en cuanto a la cantidad de tiempo otorgada como condena. Sí, realmente, bueno, no tenemos todavía los fundamentos, ¿no es cierto?, por parte del juzgado, pero sí, realmente no esperábamos una pena tan alta. Si bien tanto la Fiscalía como nosotros, particulares donificados, hemos tenido una pena de 18 años de prisión, realmente fue muy satisfactorio, como así también el juzgado obviamente ha mantenido la medida de coerción sobre el señor Fergón, con lo cual él va a continuar detenido en la misma unidad penitenciaria. Bien, ahora, doctor, al conocerse esta sentencia, digo, ¿cambian algo la situación por la que muchas familias reclaman, que es lo suyo, lo que nunca tuvieron, digo, y además el remate de uno de los edificios? Exactamente. Dentro del veredicto se ha ordenado, ¿no es cierto?, el remate de uno de los emprendimientos que está aumentado en la calle Las Heras, 966, conocido como emperador. Eso, bueno, si bien no es una medida específicamente determinada por el juzgado, hay una acción previa de una ejecución, con lo cual, bueno, a través de esa ejecución de una acreedora por parte del señor Fergón, se va a tratar de que, bueno, con el remanente se pueda redistribuir ese remanente, cuando llegue el momento de la subasta judicial, entre los damnificados. Asimismo, también se han ordenado decisiones y embargos sobre la totalidad de la flota de vehículos que posee el señor Fergón, si se ha ordenado el inmediato seis costos, su depósito en un depósito judicial, hasta que llegue, bueno, la medida de decomiso, ¿no es cierto?, entonces, bueno, también ahí algún dinero remanente se va a poder distribuir entre los damnificados. Bien, doctor, ¿todo esto alcanza a cubrir lo que invirtieron estas personas que soñaron, que creyeron, que confiaron? Digo, ¿el monto total de lo puesto en algunos casos no se va a llegar a cubrir? Sí, tenés mucha razón. Realmente la maniobra, ¿no es cierto?, de estafa que se realizó por parte de este grupo constructor, no va a alcanzar a cubrir la totalidad de los daños y perjuicios generados a todas estas víctimas, a los damnificados. Pero bueno, igualmente todavía se está en una etapa en la cual seguramente la defensa ya manifestó que va a pelar el heredicto. Esperemos luego los fundamentos y ver cómo termina de resolverse todo esto. Realmente esto para nosotros, para los damnificados, para los letrados, es como que recién empieza porque ya tenemos una base jurídica sobre cómo actuar y luego de dónde tratar de recuperar el dinero que ha invertido esta gente. Bueno, que no les ha quedado nada, es decir, en determinados emprendimientos ni siquiera los terrenos ya están a nombre de nadie. Fueron tres emprendimientos que realmente se vendió en su totalidad y no se construyó absolutamente nada de nada de nada. Así que se está también analizando todas esas situaciones, ¿no es cierto?, sobre cómo se les puede llegar a devolver el dinero que esta gente en buena fe y con mucho sacrificio ha aportado para tener su vivienda este grupo constructor. Doctor, uno piensa primero en el dinero, en el esfuerzo, ¿no?, en el hecho de juntar por un sueño. Digo, pero también está la estafa moral y la parte psicológica, ¿no?, cómo afectó a todas las familias. Por supuesto, vos sabés, José, que cuando nos tocó alegar junto con la Fiscalía el 5 de junio, más allá de probar todo lo que se desarrolló en las casi 30 audiencias de debate oral, lo que hemos puesto también de manifiesto es lo que vos mencionás, ¿no?, ¿cierto?, el sacrificio, el trabajo que ha hecho la gente para poder pagar en tiempo y forma. Vos sabés que en las audiencias de debate se les interrogaba a los damnificados y todos, absolutamente, todos pagaban en tiempo y forma. No creo haber encontrado en los 150 damnificados que pasaron uno solo que haya dicho, mirá, me atrasíntese. Es decir, todos pagaban en tiempo y forma. Y hubo gente que ha pagado su departamento de contado entregando otras viviendas que tenían en forma de pago, gente que ha entregado vehículos para poder acceder a su vivienda, hay gente que ha recibido una indemnización y así como la recibió, se la dieron al grupo constructor para comprar su vivienda y bueno, absolutamente, y nada de nada de nada. Realmente los relatos de los damnificados en ese sentido fue muy duro, ¿no es cierto?, es decir, ellos también se revictimizaron de esa situación después, bueno, de casi cuatro años, ¿no es cierto?, que estaba todo en stand-by en este juicio y bueno, evidente, insisto, José, fueron jornadas muy duras tanto para los dedicados como para nosotros escuchar, ¿no es cierto?, el esfuerzo, la plata que han invertido, ahorros de vida. Inmobilerias involucradas, ¿qué suerte corren ellas? Bueno, con respecto a las inmobiliarias, la Fiscalía en su alegato ha solicitado lo que se llama la extracción de testimonios. Hay determinadas inmobiliarias de la zona que están imputadas y bueno, a partir de esta extracción de testimonios seguramente la Fiscalía continuará con esa investigación a ver si, bueno, fueron partícipes necesarios de esta maniobra de estafa, con lo cual también ahí habría que ver cuál es la responsabilidad, más allá de la civil, la responsabilidad penal de estas inmobiliarias. Hay un expediente iniciado con varias inmobiliarias de la zona que bueno, insisto, como te decía José, la Fiscalía ha solicitado lo que llama la extracción de testimonios y pasar toda esa prueba a esos expedientes como para evaluar ya una pronta requisitoria de elevación a juicio, porque las inmobiliarias están imputadas, lo que significa que se las notificaron, el famoso artículo 60, lo que significa que se las están investigando. Bien. Bueno, como consecuencia de esos relatos de los damnificados es que seguramente estas causas, con respecto a las inmobiliarias, va a continuar muy pronto. Doctor, ¿cómo recibieron a sus patrocinados la noticia? ¿Quién se los comunicó? ¿Usted pudo hablar con ellos? ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue ese momento? Bueno, a ver, fue de sorpresa, realmente teniendo en cuenta la cantidad de doctrina, de jurisprudencia básicamente, que hay en relación a este tipo de delitos, no esperábamos una pena tan alta. Realmente el juzgado ha valorado muchísimo esta 141 hechos de los damnificados y realmente ha dictado, ha dado un veredicto con un fallo realmente que creo y necesitamos que sea ejemplificador, ¿no es cierto? Que realmente, quien quiera, esperemos que nadie más, nunca más, se genere en estas situaciones, lo piense dos veces, porque realmente es una condena muy alta, muy, muy alta. Sin duda alguna, ¿eh? Algo que nosotros venimos siguiendo desde el minuto cero casi, porque estamos con la gente preguntando, estando al tanto, ¿no?, de la situación que ellos viven. Lamentablemente muchos están medicados porque esto les causa un gran daño. Otros que sabemos y nos han contado que están alquilando cuando ellos en teoría son dueños de un departamento, ¿no? Pero bueno, la situación es muy problemática y caótica para la vida de todas estas familias, ¿no? Así que realmente queríamos escuchar su testimonio al enterarnos de esta sentencia. Sí, así es, hay muchas personas que han invertido ese dinero para tener su casa, su hogar, su primer hogar, y bueno, continúan alquilando porque no pueden acceder. Hoy por hoy es prácticamente muy difícil acceder a una vivienda propia. Hubo muchos sueños rotos, familias, parejas que han planificado tener su unidad, que han planificado tener sus hijos, y bueno, tienen sus hijos hace cuatro o cinco años pero no tienen su vivienda. Gente que, insisto, que ha entregado vehículos, no pueden reponerlos porque era su fuente de trabajo en su momento y ahora se les complica. Hubo gente que tuvo que atravesar situaciones físicas, de salud, muy delicadas. En fin, realmente las consecuencias de esta estafa no solamente fueron patrimoniales, sino que también fueron a nivel de salud mental en muchas de estas víctimas. Sin duda alguna. Doctor, queremos agradecerle su tiempo, su gentileza, sobre todo para contarle a la gente, a nuestro público, este tema que venimos siguiendo hace muchos años y que estamos acompañando esto, la situación de cada una de las familias que soñaron con una vivienda y se les transformó ese sueño en una pesadilla. Exactamente. Vos sabés que muchos damnificados han resumido con esa palabra, pesadilla. Yo voy a mencionar una frase de una damnificada, que eso yo lo expresé en el alegato mío, en el alegato final, que creo, y se lo mencioné a su señoría, como resumen de todo esto, que este grupo constructor les caducó la vida, realmente los arruinó. Y tomé literalmente esa expresión de esta damnificada para refrendarla, ¿no es cierto?, ante su señoría en el alegato, como para que tomara realmente dimensión de estas consecuencias, insisto, no solamente patrimonial, sino también a nivel de salud. Sin duda alguna. Doctor Marcelo Marquín, muchísimas gracias. Reitero por su tiempo y su gentileza de hablar con nosotros. Un fuerte abrazo. Igualmente para todos ustedes y para la audiencia. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Allí teníamos en primera persona al doctor, contándonos esta situación y esta novedad de que se les comunicó a todos sus patrocinados y que nosotros hacemos extensiva para, bueno, saber acerca de la sentencia que fue, bueno, la no esperada, se esperaban menos años, pero así resultó porque esto va en detrimento de lo que se realizó, lo que la justicia considera, lo decía recién el abogado, de muchos damnificados que era lo que le habían arruinado la vida a tantas familias. Bueno, ahora nosotros continuamos con más información, si le parece, y vamos a cambiar el eje, vamos a hablar precisamente de economía y de un duro golpe al bolsillo, ¿sabe por qué? Aumento en los combustibles, otro aumento que golpea el bolsillo de la gente. Bueno, le vamos a comentar que el gobierno, bueno, le puso un techo de aumento a los combustibles hasta agosto de un 4,5%, sí, 4,5% luego de que las empresas de estaciones de servicio reclamaran incrementos en ganasta por arriba del 7%. YPF aumentó entonces el porcentaje fijo que justamente fijó el Poder Ejecutivo para marcar la tendencia del mercado. El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció luego del pedido de las empresas que el aumento que estaba previsto en 4 puntos porcentuales, se ampliaría a 4,5% y no hasta 7% que reclamaba el sector privado dentro del acuerdo que tiene el gobierno para contener la inflación. Tras esta determinación, YPF entonces anunció esta suba de precios que se produjo desde las cero horas del sábado 17 de junio, con la idea de fijar el precio de referencia en el mercado y limitar a las otras empresas a que los precios no puedan disparar de distintas compañías. Surgió entonces una versión que se rompería el acuerdo y que el precio de los combustibles elevaría para compensar los costos que posee cada empresa frente a la inflación, la cual en abril fue del 8,4%, recordemos, en mayo del 7,8% por arriba del número que fija el Ejecutivo. Bueno, de esta manera tenemos que entender que desde junio se mantendrá el precio del 4,5%, que fijó el gobierno, tanto en las compañías de bandera nacional, es decir, YPF, como también en las estaciones de servicios YEL, las cuales anunciaron que cumplirán con el acuerdo que se cerró por los aumentos en los combustibles. Y con este nuevo porcentaje, bueno, las tarifas de los distintos tipos de nafta del gasoil quedan de la siguiente forma. La nafta super, 224 pesos con 3 centavos el litro. La nafta premium, 283 pesos con 8 centavos el litro. El gasoil común, 243 pesos con 4 centavos el litro. Y el gasoil premium, 315 pesos con 6 centavos el litro. Dentro del contexto que exponen las empresas, apuntan que desde hace ya un tiempo, vienen registrando pérdidas de rentabilidad siempre dentro de meses de alta inflación, baja de consumo y reacomodamiento de precios demasiado escasos para sus necesidades. La nafta super, vale ya 224 pesos con 3 centavos. El gasoil común, 243 el litro. Bueno, así tenemos entonces. Y a ustedes, ¿cómo lo afecta? ¿Cómo se están adecuando a este 4,5%? Todo eso nos lo puede dejar a través de nuestras redes sociales porque allí también estamos para escucharlos, para leerlos y para saber y conocer sus opiniones. Bueno, ahora vamos a hablar, dejamos de la economía, vamos a hablar de la salud. Y atención papás, mamás, porque vamos a hablar de un tema importantísimo. Es un mito o una realidad. El tema de que las pantallitas afectan la vista de los más pequeños. Imagínense, están casi todo el día con los celulares, con las computadoras. Pero ¿sabe qué? Recurrimos a un profesional, al doctor Mujica, que charló con nosotros. Y escuche bien lo que nos dijo. En esta época de pantallitas digitales, los chicos, la visión, el tiempo que pasan. ¿Qué nos puede decir acerca de esto? Primero no asustar a nadie. Hay una cosa concreta con los chicos que es con la pantalla a la noche cuando se van a la cama. Es un único concreto que está bien establecido que hay que tratar de evitar. La pantalla, por el punto de vista visual, te puede cansar por ver algo de cerca, como cualquier cosa que miras de cerca. Y eso, bueno, hay que evitar estar mucho tiempo mirando de cerca, con lo que sea. Pero no quiere decir que la pantalla sea peor que otra cosa. Lo que sí no está bien es mirar la pantalla, ya sea el teléfono celular o la tablet, en la cama y pretender dormir enseguida. Porque el hecho de mirar una luz intensa te evita el crepúsculo. Nosotros, el humano tiene el crepúsculo. Entonces vos te prepara para dormir. Si vos pretendés a las 3 de la tarde cerrar los ojos y dormirte, no lo vas a lograr. Si vos estás mirando la pantalla, pretendés apagarla y dormirte, no lo vas a lograr. Entonces, la única recomendación mía con respecto a la pantalla no es limitarla en tiempo, sino evitarla a la noche, que cuando se vaya a la cama no llegue a los chicos a la pantalla. Las pantallitas tienden a la gama del azul. ¿El modo noche tampoco estaría sirviendo en ese caso? No. Y lo del filtro azul también está medio en discusión. Es una cosa que se puso bastante de moda, pero no es una cosa tan, tan clara. Y aparte las luzes azules que vienen con la pantalla, que vienen... El sol tiene la fuente de todas las luces. Eso no genera ese problema. Entonces, la idea sí es que eviten llevar la pantalla cuando van a dormir, porque vos no podés apagarla y dormirte. Necesitas un tiempo. Y ese tiempo te ayuda si no te des la pantalla. Si no, queda medio encendido, medio prendido, medio enganchado. Estamos hablando de los chicos. También es importante, ¿no?, acudir siempre al especialista, porque se pueden detectar desde temprano algunas fallas en la visión, sobre todo en la escuela, que no ven bien el pizarrón. ¿Eso es modo de alerta ya para las familias? En la escuela es tarde. El primer control oftalmológico lo hace la abuela cuando nace el nene. Primero que mira, cuenta los dedos, a ver si está bien, sobre todo sospecha del yerno o de la nuera de la abuela. La abuela mira que esté todo bien. Después del segundo control ya es directamente lo van a hacer en la neonatología. Es cuando nace. A los seis meses, primer control concreto. Al año y a los tres años. El de los tres años es muy importante porque es cuando empieza a ver el chico y te lo puede decir, porque no hay ningún aparato que te tome la visión. Tenés que entrar por los ojos y salir por la boca. Y a los tres años te contesta con un dibujito, con algo, a esa edad te contesta. O sea que en la escuela ya es tarde. Tenés que llegar mucho antes. Recién nacido, seis meses, año de edad. Ya en la escuela, el tipo ya está... Nosotros hacemos mucho en la escuela, porque ya los chicos ya saben, la mayoría, que tienen algún problema visual. Antes es la cuestión. Ya escuchábamos atentamente las declaraciones del doctor Mujica. Nosotros ahora vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos en un ratito con más información. No se vayan. Autolíder San Miguel Usados y cero kilómetros 19 años en Casona brindando servicios para nuestros clientes en la compra y venta de vehículos garantizados. Créditos a tu alcance. Bueno, es tu vehículo. Y nosotros te lo vendemos. Autolíder. Visítanos en la avenida Ricardo Balvin 1774 San Miguel y búscanos en nuestras redes sociales como Autolíder San Miguel en Facebook e Instagram. Autolíder San Miguel. Compra y venta de usados y cero kilómetros. Hotel La Joya A solo cinco minutos del centro de San Miguel un castillo milenario con todo el confort. Nos ubicamos en Fraga 3480. Contamos con cocheras privadas, habitaciones climatizadas, hidromasajes, canales de música y videos codificados. Servicio de bar las 24 horas. LCD hasta 70 pulgadas. Abierto los 365 días del año. Hotel La Joya. Fraga 3480 San Miguel. Somos productores de seguros. Trabajamos con compañías de seguros de primera línea. Amplia trayectoria en el mercado. Su consulta no molesta. Los esperamos en Luis María Campos 52, esquina Potosí, José C. Paz, MBS Seguros, productora y asesora de seguros. Argus Diagnóstico Médico. Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central Única de turnos 4014-8900. San Isidro, Chacabuco 222, San Miguel, Avenida Presidente Perón 1939, Olivos, Entre Ríos 1351. Argus, líder en diagnóstico por imágenes. Nueva sede en Ingeniero Maswich. Este invierno, cuidemos la salud también dentro de casa. El monóxido de carbono es altamente tóxico y difícil de reconocer porque no se ve, no se oye y no tiene olor. Siguiendo estos consejos, podemos prevenir las intoxicaciones. Mantene una ventana siempre abierta. Que un gasista matriculado revise todos los artefactos una vez por año. La llama de gas tiene que ser azul y mantenerse uniforme. Si es amarilla o anaranjada, el ambiente está contaminado. Si usás gas envasado, ya sea garrafa o cilindro, debes contar con ventilación en la parte inferior de la habitación donde se encuentra el quemador. No instales calefones ni estufas en baños o espacios cerrados. En las habitaciones solo puede haber equipos de tiro balanceado. Si vos o alguien en tu casa presenta síntomas como debilidad, cansancio, sueño, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, dolor de pecho y aceleración del pulso, llama inmediatamente al sistema de salud de tu localidad. Podés estar intoxicado. Para más información, entra en enargas.gov.ar. Este invierno, cuidemos la salud también dentro de casa. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Registrándote con tu número de cliente en la sucursal virtual de Telerred, podrás administrar tu cuenta, adquirir nuevos servicios y pagar tu factura con diferentes medios de pago. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Muy bien, volvemos de la pausa y estamos aquí precisamente para hablar de un tema que preocupa a los docentes, a las familias, a los alumnos. Tiene que ver con el paro anunciado para este 22, y ya tenemos y agradecemos profundamente en línea vía Skype nada más y nada menos que a Fernanda Arevalo, Secretaria General de SUTEBA de San Miguel, que está volviendo precisamente de la movilización que se realizó hoy en Capital Federal. Te agradecemos primero tu tiempo. Fernanda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a ustedes por comunicarse siempre con nosotros. Bueno, contanos un poquito porque hoy fue una jornada especial la que todo el Frente Gremial Docente se unió para esta marcha para decir un poquito y marcar el rumbo de lo que va a ocurrir mañana. Sí, nosotros hoy hicimos una movilización convocada por las, por los sindicatos, la CTA Autónoma de los Trabajadores, la Corriente Federal, la UCEP, en reclamo también de lo sucedido con, en primer lugar, con los docentes en la provincia de Jujuy y con el pueblo de Jujuy en contra de esta represión y pidiendo también que se haga marcha atrás la constitución, la constitución de Jujuy, que lo que hace entre otras cosas es cercenar los derechos del pueblo jujeño. Sin duda alguna hoy fue una gran concentración que vinieron de distintos lugares, ¿no? De hecho, ustedes fueron desde San Miguel, están volviendo ahora, contanos un poquito acerca de la marcha y lo que sucedió allí. Sí, nosotros ya estamos volviendo, tuvimos la concentración en la cancha de la provincia de Jujuy, como vos decís, vinieron de varios lugares, vinimos de Gran Buenos Aires, hubieron compañeros también de las provincias y es un reclamo, como todos los reclamos que hacemos legítimos, pero más que nada para dejar en claro también que no vamos a permitir la represión en el pueblo y en los trabajadores, cualquier trabajador que sea. Sin duda alguna, este paro nacional docente se da a partir de mañana por 24 horas, ¿verdad? El paro fue convocado exactamente, nosotros vamos a hacer un paro en el marco de la setera mañana, que es un paro a nivel nacional y seguramente en los distritos vamos a hacer diferentes actividades también para contarle a la sociedad, al barrio, a los distritos por qué paramos y qué es lo que estamos reclamando. ¿Qué es lo que reclamamos en este caso? Bueno, el aumento del sueldo de los trabajadores docentes, la no represión también y el respeto al pueblo jujeño es un paro también en solidaridad a lo sucedido en el pueblo jujeño, que no es otra cosa que un ensayo de lo que puede llegar a pasar en el país si gana la derecha este año también. Ya lo dijeron ayer en la conferencia de prensa Juntos por el Cambio, a cualquier precio ellos van a generar el cambio en el país y ya sabemos que a cualquier precio significa con represión, con balas de goma, con la caballeriza, con la policía, con todo lo que sea para detener al pueblo y a los trabajadores. Y esto nosotros no lo vamos a permitir. Perdón, Fernanda, fueron recibidos por alguien en la casa de la provincia de Jujuy. ¿Cómo se manifestó este acto? ¿Hubo algún orador principal? ¿Quiénes participaron? No, nosotros tuvimos, hubieron oradores, estuvo el secretario general general de acte de la CTA autónoma de la CTA de los trabajadores, Hugo Yasky, Cachorro Godoy, fueron los oradores que estuvieron. Hubieron tres oradores, no hubo un recibimiento, no fuimos a hacer una presentación en la casa de la provincia, sino era mostrarle al gobierno, a los poderes de que los trabajadores estamos unidos y no vamos a permitir, y perdón, que sea reiterativa con esto, no vamos a permitir que a los trabajadores nos repriman, lo que queremos es diálogo, es paz, los trabajadores somos gentes de paz, no somos los que generamos la violencia, a nosotros nos violentan cuando nos queremos organizar, cuando queremos luchar por lo que nos corresponde, esto también queremos dejar bien en claro. El paro para mañana 22 de junio, paro nacional docente, esto que incluye, los chicos no deben concurrir a las escuelas, ustedes van a tener actividades contándole a la sociedad por qué paran. Bueno, allí estábamos hablando, ella estaba regresando. paro nacional de Cetera, y en provincia, en el marco del fútbol, perdón, perdón que se corta porque estamos en la autopista, estamos viviendo. Mañana, si es el paro nacional de Cetera, también hacemos en el marco del fútbol, también se adhieren al paro y estamos reclamando el aumento de sueldos para los trabajadores de la provincia de Jujuy, estamos pidiendo que no se haya represión a los trabajadores y estamos viviendo que también se revea y se discuta la nueva constitución que salió entre gallos y medianoches, aprobada en la provincia de Jujuy, que una de las cosas que también involucra y le quita derechos a las tierras, a los pueblos originarios. Queremos paz, queremos diálogo, queremos trabajar y queremos manifestarnos porque también es nuestro derecho constitucional manifestarnos libremente sin ser reprimidos. El esfuerzo por hablar con nosotros, lo valoramos muchísimo, estás volviendo de este acto y quedó bien en claro esta situación por la cual ustedes están ahora confirmando este paro para mañana. Un fuerte abrazo y un abrazo extensivo a todos los docentes. Dale, muchísimas gracias por comunicarse y contactarte siempre con nosotros. Un abrazo. Otro para ti. Bueno, allí entonces confirmado paro nacional docente, la teníamos a Fernanda Arevalo ya regresando desde esta movilización, este acto que se hizo para visualizar todo lo que nos contó y confirmándonos este paro para este 22 de junio, paro docente nacional. Reiteramos como quedó recién expresado precisamente por ella. Bueno, ahora es momento de compartir más información, claro que sí, pero lo vamos a hacer en formato breve y a continuación. Último adiós a Jorge Pagladino. Lamentablemente falleció el actor, director, dramaturgo y médico Jorge Pagladino, comprometido referente del teatro obrero, difusor de la creación colectiva como medio de expresión popular, acercó su obra a los barrios, comedores y espacios de lucha social. Nuestras condolencias a sus seres queridos acompañándolos en este durísimo momento. Una triste noticia, un fuerte abrazo a todos sus amigos y familiares y nosotros ahora aquí hacemos una pequeña pausa, muy breve por cierto, regresamos en un ratito con más información, no se vaya. ¿A quién estás criando en casa? Para prevenir el dengue, zika y chikungunya, evita que el mosquito Aedes aegypti se críe en tu casa y te pique. El mosquito que transmite el dengue, el zika y el chikungunya se cría en recipientes que juntan agua dentro y fuera de la vivienda y o predios públicos. Da vuelta o tapá los objetos que puedan acumular agua o elimínalos si no los usás. Limpiá y cepillá los recipientes con agua como bebederos, desagües, rejillas y canaletas. Para prevenir el dengue, zika y chikungunya, que el mosquito no se críe en tu casa. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Cima, venta de indumentaria deportiva. La oferta de ropa más variada y completa de la zona. Calzados, buzos, camperas, remeras y accesorios para todas las temporadas y terrenos. Encontrarnos en San Miguel en nuestras dos sucursales, calle Sarmiento, 1374 y en calle Rodríguez Peña, 1209. Seguinos en Instagram, cima.indumentaria. Argus Diagnóstico Médico. Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central Única de Turnos, 4014-8900. San Isidro, Chacabuco 222, San Miguel, Avenida Presidente Perón, 1939, Olivos, Entre Ríos, 1351. Argus, líder en diagnóstico por imágenes. Nueva sede en Ingeniero Máswitz. Argus, 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 Dr. 없etch, o Source- O ought Chacabuco Telerred, 30 años, conectados a voz Telerred, 30 años, conectados a voz Volvemos de la pausa, si lo prometimos Aquí estamos con más información Y vamos a hablar de una situación que se da Porque los zapateros están abarrotados de trabajo Tiene que ver con la situación económica Donde la gente no puede acceder a zapatos nuevos Entonces revisa todo lo que tiene Y si se puede arreglar, bienvenido sea Claro que es mucho más económico que comprar un par de zapatos nuevos Pero de todo esto nos habla Alfredo Zapatero Tradicional de San Miguel Nos encontramos con Alfredo Un tradicional zapatero de San Miguel Con muchísimos años y evidentemente ¿Cómo te trata la crisis y cómo le trata Los pies, los calzados a la gente la crisis? Y mira, no hay mal que por bien no venga A nosotros, los del ramo, supongo que nos está yendo Muy bien, en el sentido de que tenemos trabajo ¿Aumentó el trabajo para ustedes? Aumentó el trabajo, porque están muy caros los zapatos nuevos Y bueno, las reparaciones son accesibles Entonces bueno, estamos trabajando La gente prefiere, bueno, reciclar antes que comprar Sí, 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 la gente está trayendo lo que tiene bajo del lavadero ¿Tienen muy destrozados los calzados y vos tenés que trabajar mucho? Uno que tengo que rechazarlo, porque no es demasiado, no se puede Capaz que agarro un zapato y tengo que estar todo un día ¿Y cuánto hay que cobrarle por un día? ¿Cuáles son los arreglos que más pide la gente? En este momento cambio de suela, porque viene una calidad muy mala En los zapatos, principalmente de mujeres Y entonces lo que más se está teniendo es cambio de suela en zapatos ¿Qué eso tiene? Cambiar una suela, promedio Bueno, yo estoy dentro de los precios, digamos, económicos Y yo cobro 6.900, 6.900 Y después para abajo hay otros, trabajito, coser, todo Las zapatillas se despegan muchísimo Entonces hay que coserla todo alrededor Una cosa así, por ejemplo, 3.500 Bien, ¿y el trabajo puede estar en corto tiempo? Eso hay que andar atrás de la comprensión del cliente Porque todo es tan apurado Pero yo, por ejemplo, soy una persona que trabaja solo Porque en la actualidad no hay, en el ramo ¿Se pierde el oficio? No hay gente del oficio Entonces uno solo, con mucha entrada de compostura, complica el tema Ahora decime, porque la crisis también tiene aparejado otra cosa ¿A ustedes les cuesta conseguir los insumos, digo? No, los insumos se consiguen normalmente a un precio muy elevado No se han quedado y se ve que en ese ramo no hay protestas Válidas, digamos, ¿no? Entonces vienen los precios muy altos, vienen, ¿eh? Y eso también es la consecuencia del presupuesto nuestro Bueno, de la actualidad y la economía Pasamos a otra actualidad La de los vecinos, en este caso de Ciudad Santa María Donde realmente ven que tienen demoras en los servicios de colectivo De hasta 30 minutos, imagínense Llegan tarde al trabajo, llegan tarde a la escuela La línea 440 y la 269 realmente los traen Bueno, muy mal en estas larguísimas esferas Y nosotros estamos allí con los vecinos Ustedes también, si tienen alguna problemática Como por ejemplo esta que vamos a ver Y a escuchar y a compartir con ustedes También la pueden hacer O pueden hacer eco de la misma Llamando al 11777777 Que nosotros vamos a estar ahí para visualizar esa problemática Esperando que se solucione Escuchamos a estos vecinos y las demoras del colectivo Nos encontramos en la calle Marcos Astres y Alvear Y precisamente estamos aquí en una parada de colectivo Y vamos a hablar con la gente Para ver cómo están los servicios Señora, buenos días, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bueno, esperando el colectivo, ¿verdad? Exacto, sí ¿Cómo anda el servicio y qué línea está esperando? Estoy esperando el 740 o el 269 Bien, ¿cómo es la frecuencia? Porque nos han dicho que algunos tardan mucho en venir entre unidad y unidad Sí, tardan mucho y después vienen todos juntos Ah, ¿y a veces no paran? Y a veces no paran, sí, nos quedamos esperando Llegan tarde Llegamos tarde, yo al trabajo al menos Y pierde el presentismo, entonces me imagino Exacto, sí, sí, sí ¿Y esto pasa siempre o en determinados horarios? Y siempre son estos los horarios picos De los chicos que van al colegio Del mediodía y a la mañana temprano ¿Y de noche? Y de noche, bueno, también Cuando yo vuelvo al trabajo, me pasa exactamente lo mismo Muchísimas gracias y buen viaje Gracias Bueno, seguimos hablando con la gente que está esperando aquí Señora, muy buenos días ¿Cómo le va? Bueno, con los niños, ¿eh? Esperando el colectivo ¿Viene seguido o tarda mucho esta línea? No, tarda ¿Tarda cuánto? ¿Mucho? Y pasa cada media hora ¿Qué línea es? 440 y 269 Bueno, cualquiera de los dos tiene la demora Bueno, nos habían comentado, por eso estamos hablando con la gente Necesitaría que esto se haga más rápido, ¿verdad? Y sobre todo en la hora de salida de los chicos Sí, porque ellos ya entraron, ¿verdad? ¿Están llegando tarde, entonces? Culpa de la línea del colectivo, entonces Y sí ¿Hay que hablar entonces con el colegio también? No, a él le esperan hasta I-20 más o menos para que entre O si no me tengo que ir hasta Pichincha que ahí pasa el 740 ¿Y los días de lluvia? No, los días de lluvia... Bueno, muchísimas gracias, buen viaje y que no lleguen tarde Gracias Bueno, estamos hablando con gente que evidentemente sufre por las demoras de los colectivos Sé que evidentemente aquí se produce la demora y la gente va a trabajar Señora, buen día, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vas a trabajar? Estoy volviendo ¿Estás volviendo? Bueno, contame cómo es el hecho de viajar en colectivo Bueno, nos estamos dando cuenta que entre unidad y unidad hay mucha demora Y ahora estoy esperando yo hace 20 minutos más ¿20 minutos? Sí, así que bueno, ojalá que ya venga Ahora, ¿pasa siempre esto o en determinado horario? Eh, no, yo que tomo todos los días es todos los días, pero ahora vienen tres juntos ¿Qué línea tomás? Eh, la 440 o la... o la otra... o la 269 La cualquiera de los dos te deja donde vas Sí, sí, sí Muchísimas gracias y buen viaje, ¿eh? Gracias Ya escuchábamos, eh, a los vecinos, los usuarios, los que están allí en largas filas Porque se junta gente y cuando pasa un colectivo no les para porque pasan todos juntos Y llegan tarde a todos lados Esperemos que esta solución es la que están buscando de que haya mayor frecuencia Y que paren los colectivos y que cumplan el horario, más que nada Vamos ahora a hablar del clima porque el clima también es noticia, ¿eh? Presta atención, mire Este jueves se pronostica una mínima de 7 grados Abríguese bien, por favor 16 de máxima, pero 7 grados tempranito Con cielo parcialmente nublado El viernes se va el sol Nos deja 10 grados de mínima 17 de máxima, ¿eh? Estamos ahí Y el sol no va a estar durante toda la jornada ¿Pero qué pasa el sábado? Bueno, el sábado baja otra vez la temperatura Por favor, abríguese, mire 6 grados la mínima 18 de la máxima Pero 6 grados la mínima Así que vamos a estar con cielo nublado también Y precisamente baja temperatura Especialmente la mínima 6 grados, 18 de la máxima Y sin sol Y hasta aquí llegamos con toda la información Permítame mandar un saludo a Elba y a Miguel, ¿eh? Que estuvieron en el programa Palabras Mayores Y que precisamente conducen, ¿eh? Gabriel y Gabriela De una manera formidable para estar Con todos nuestros adultos mayores Así que le mandamos un saludo enorme Y a todos los adultos mayores también Claro que sí Y a visitar los centros de jubilados No quedarse solitos en casa, ¿eh? Este también es un consejo desde aquí Y a ustedes que están del otro lado Agradecerles, ¿eh? Por estar siempre acompañándonos Por elegirnos, ¿eh? Por estar todos los días Junto a la pantalla de Canal Provincial Recuerde visitarnos en las redes Y si se perdió algo Está en nuestro canal de YouTube Canal Provincial, así nos ubica Ahora sí Con las noticias Nos encontramos prontito Muchísimas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!